el rey te manda a decir ven y sabes lo que dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros buscaba a Dios que fue el el que se presentó a buscarnos el que le dijo a gente que ni preguntaba por el eme aquí si nosotros vemos este pasaje de la escritura cuando se manda a buscar a Mefiboset donde vivía Mefiboset como era tratado Mefiboset dice que vivía en Lodebar un lugar sin salida un lugar deplorable un lugar deprimente un lugar difícil y cuando este hombre creía que ya estaba todo perdido todo olvidado Dios le manda a llamar y le manda a llamar el rey bendito sea el nombre del señor cuando le mandan a llamar a Mefiboset este hombre no se esperaba ese llamamiento pensamiento pero había alguien que lo tenía en el pensamiento y en el corazón a los Mefiboset no creía que había alguien pensando en hacerle bien y ese alguien era Dios porque el que puso en el corazón de David ese sentir fue Dios y Dios y Dios quiso hacer esa obra con Mefiboset usando a David como instrumento estos personajes que interactúan en esa escritura tiene que ver amados con con la vida nuestra tiene que ver con la obra es es como una alegoría que Dios le dice mira como pasó así así son ustedes en lo de bar en un lugar sin salida en un lugar difícil paralítico de las piernas sin poder caminar sin embargo en medio de esa condición alguien pensando en ti alguien pensando en mí cuando Mefiboset creía que su vida ya se iba a dar siempre en esa condición deplorable Dios tenía otros planes para él y dice que David lo manda a buscar pregunta ¿habrá alguien de la casa de Saúl alguien que a quien yo pueda hacerle favor porque había hecho un acuerdo un compromiso con Anatán eran amigos y había hecho un compromiso de amistad y por ese compromiso bendito sea el nombre del Señor por ese compromiso David manda era el único que quedaba era un bebé cuando tuvieron que salir huyendo se le cayó a la nodriza que le cuidaba se rompieron las piernas cuando cuando Mefiboset es hallado Mefiboset es un hombre adulto o sea estamos hablando de que pasaron muchos años y muchas cosas lo mismo en la vida suya en la vida suya puede que haya pasado cosas aún siendo muy joven o aún siendo niño o niña puede que haya pasado muchas cosas pero en todas ellas hay un propósito y esto hay que entenderlo mis amados hermanos esto hay que entenderlo ¿por qué? porque cuando una persona le pasan cosas suele amargarse suele entristecerse entonces cuando la persona se amarga mire no hay nada peor que la amargura ponga un poquito de hiel en una cucharilla y pongo un poquito de miel mire la miel usted la ha hecha y y es buenísima pero la hiel siendo malísima la hiel contamina o sea me refiero en sabor porque todo tiene su porqué sirve no hubiera hiel no o sea lo que me refiero es que si usted le pone en una cucharilla la hiel y la miel va a elegir la miel desde luego pero la miel está usted se la toma y es un poquito pero mire un poquitín de hiel puede dañar muchísimas cosas ¿a qué voy con esto? que cuando a nosotros nos pasan cosas en nuestra vida podemos hacer dos cosas amargarnos y amargar a todo el que está al lado de nosotros porque la hiel afecta a todo lo que está a su lado o podemos esperar en el Señor confiar en el Señor y endulzarnos en Él su palabra es más dulce que la miel que la que destila el panal su misericordia es más dulce que la miel la presencia de Dios es más dulce que la miel entonces si la miel la tengo en la presencia de Dios mire las abejas las hormigas todo el mundo acude donde hay donde hay miel se llena de abejas de hormigas todo el mundo quiere comer miel la hiel todo el mundo la quiere rechazar porque contamina amarga entonces nosotros elegimos elegimos lo que queremos en el libro de Jeremías capítulo 45 Dios le manda un mensaje a Baruch yo no sé qué estaría pasando en el corazón de Baruch Baruch era el hombre de confianza del profeta Jeremías recuerde que Jeremías fue llamado a muy temprana edad pero el ministerio de Jeremías fue un ministerio de mucho sufrimiento un sufrimiento terrible porque fue rechazado fue maltratado a causa del mensaje que Dios había puesto en su boca rechazado por todos fue Jeremías sin embargo Dios le puso un ayudante que fue Baruch y Baruch escribía era el escribiente Dios le daba las profecías las palabras a Jeremías y Baruch era el escriba el escribiente y a Baruch en el capítulo 45 se le da un mensaje dice palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch hijo de Nerías cuando escribía en el libro estas palabras de la boca de Jeremías en el año cuarto de Joacín hijo de Josías rey de Judá diciendo así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti Baruch tú dijiste hay de mí ahora porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor fatigado estoy de quemir y no he hallado descanso así le dirás ha dicho Jehová es aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra y tú buscas para ti grandezas no la busques porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne ha dicho Jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres bendito sea el nombre del Señor que estaba pasando con Baruch Baruch se estaba quejando y dice cuál era la queja hay de mí ahora porque ha añadido que yo va a tristeza a mi dolor echándole la culpa a Dios de su tristeza de lo que le estaba pasando él era el ayudante pero la aflicción en sí de este ministerio la tuvo Jeremías al estar al lado de Jeremías desde luego que este hombre tuvo aflicción pero no era el más afectado y el hombre se está quejando pero Dios le detiene y le dice ¿por qué te quejas? estoy yo destruyendo o sea a los que me duelen Israel la niña de los ojos de Dios Judá a quien Dios había escogido Jerusalén la ciudad que Dios había escogido para que en aquel lugar se le adorara o a veces el no conocer a Dios el ignorar cómo es Dios y lo que él siente eso es terrible porque aquí le dicen a Barú tú te estás quejando de aflicción y de tristeza que yo te le he dado pero óyeme en este tiempo tú estás pensando en grandeza imagínese yo no sé si estaría pensando porque su modo de vida había cambiado a lo mejor antes estaba en su casa su ciudad tranquila y ahora no tenía las comodidades y a veces nos pasa a nosotros eso que hemos tenido ciertas cosas y cuando no las tenemos o hemos anhelado y no hemos logrado estamos quejándonos y yo lo traigo a este tiempo de pandemia que a veces somos tan desagradecidos y malagradecidos a Dios que hemos tenido a nuestro alcance el bien y nos quejamos Dios le dice a Barú tú estás buscando grandeza para ti en este tiempo de aflicción cuando yo estoy destruyendo a los que planté a los que edifiqué a los que amo algo que me costó tanto tiempo edificar ahora tengo que castigar a este pueblo y disciplinarlo y son mis hijos y me duelen me duelen más que a ti y tú estás buscando tu bienestar fíjese para este tiempo cuánto de nosotros nos habremos quejado el no poder salir el no poder entrar el no tener lo que hemos querido el no ir a un sitio nosotros cristianos nosotros naciones cuántos disturbios se están viendo por la televisión en diferentes lugares la gente hasteada de estar en su casa y los han metido en la casa para preservarle la vida para que no se contagien y la gente ha abierto la boca diciendo barbaridades y Dios y Dios está disciplinando al mundo y Dios le está hablando a las naciones para que haya un arrepentimiento para que el hombre sepa cuán frágil es para que el hombre sepa que se ha desenfrenado que ha pecado contra Dios y Dios está disciplinando a la humanidad que ama porque hay que conocer el corazón de Dios Dios ama a la humanidad y hay que conocerlo a él le duele el castigo Dios es padre y cualquiera de nosotros que somos padres y tenemos que disciplinar a un hijo somos los primeros a quien nos duele pero hay que disciplinarle para que no se pierdan eso es lo que Dios está haciendo con la humanidad suya somos de él nosotros le dolemos a Dios y que un ser humano se pierda para la eternidad a Dios le duele y lo que Dios está haciendo es para nosotros inclinar el oído inclinar el corazón y pedir misericordia no para andarnos quejando el otro día estaba estaba en la iglesia y estaba ahí en la en el patio pasaba una señora con una niña de la mano y me saludaba pastora como está Dios le bendiga y estábamos hablando y como está aquí ya usted sabe presa yo le dije pero usted no está presa usted está en la calle imagínese en esta pandemia en esta pandemia en esta situación está uno y digo pero no estamos presos usted está en la calle y estoy yo en la calle sí pero imagínese mire vengo de la escuela a buscar esta fundita que me daron para los niños y digo yo ha ido a buscar algo usted sabe cuánta gente en el mundo hasta ahora no hay quien le dé usted y yo podemos salir a la calle en República Dominicana yo le decía mire mi familia mis hijos tienen meses sin salir sin sacar un pie de casa nosotros andamos en la calle a pesar de toda la deficiencia que tenemos como país yo he visto un interés por lo menos un ayudar al pobre uno dice bueno es muy poco es verdad es poco pero más vale lo poco que nada en otros países no le están colaborando con nada a la población hay países que sí que le dan más porque tienen más pero hay algo que yo he visto aquí que uno con otro el vecino el amigo el hermano el compañero de trabajo yo he visto gente decir yo quiero ayudar a alguien porque nosotros amados sabemos lo que pasa necesidad somos un país pobre la República Dominicana no es a la peor que le ha ido pero que hacemos en vez de decirle señor gracias porque cuando los muertos en otros países se cuentan por miles nosotros vemos que no nos ha ido tan mal pero nos quejamos que mientras hay naciones que han estado pasándola realmente mal nosotros gracias al señor hemos comido hemos salido a la calle amados hermanos cuando usted ha tenido que comprar algo aunque usted tenga que hacer una fila aunque usted tenga que hacer lo que sea podemos podemos hemos podido ir pagando poco a poco Dios ha estado con nosotros pero nosotros nos quejamos yo lo vi en mi ayer yo estaba haciendo una fila y cuando entra todo el mundo a mi me dejan yo andaba muy deprisa yo me sentí mal digo porque me había pasado varias veces había visto a los los Waxman pasar a la gente suya pasarle venga entra así deliberadamente delante de ti y viendo esas situaciones a veces hay cosas que son deficientes pero son cosas que te hacen perder el enfoque yo me sentí mal después le dije señor perdóname porque yo no he estado en la actitud correcta porque si me tengo que esperar no me espero y yo quería resolver rápido digo pero así andamos porque ese estado de 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 nervios ese estado viene a ser contagioso como la hiel sin embargo nosotros tenemos que estar enfocados en Dios en Dios Baruch se estaba quejando y a él lo único que le estaba pasando era que no tenía las mismas comodidades había aflicción pero no era el que lo estaba pasando peor el mismo Jeremías su compañero del ministerio que era el profeta de Dios era el hombre que estaba sufriendo más pero el que más estaba sufriendo de todos era Dios porque Dios estaba destruyendo algo que era suyo su pueblo iba a cautividad que Dios se fue con ellos su pueblo estaba en aflicción y Dios estaba afligido su pueblo estaba amado pasando hambre pero tenía que vivir ese castigo para enderezarse y es lo que ha pasado en la humanidad no es que Dios se haya olvidado es que la humanidad necesitaba y necesita una corrección de parte de Dios como padre y nadie puede llamarle injusto porque el hombre tiene que volverse a Dios y usted y yo como cristianos no podemos andarnos quejando ni como nación podemos quejarnos porque somos bienaventurados nos pusimos contentos cuando el rey nos mandó a llamar cuando desde allá desde lo de bar donde estábamos mandó a traernos cuando se fijó en nosotros cuando mandó a un Siba ve y tráemele que quiero hacerle bien y nos ha hecho bien nos ha sentado en su mesa y nosotros comemos de todo lo espiritual disfrutamos nosotros del bien y de la misericordia de Dios disfrutamos nosotros y aparte de eso nos es añadido todo lo demás protección dirección provisión espiritual y física económica comida ropa lugar donde dormir agua para beber y bañarnos también somos provisto entonces nosotros la condición nuestra es la de mefiboset sacado de lo de bar y traído a la casa del rey ahí estamos usted y yo por lo tanto no podemos tener la actitud que tuvo baruc de queja delante de Dios sino todo lo contrario agradecer agradecer al rey que nos mandó a llamar en la vida de mefiboset hubo un evento y es que cuando cuando david fue perseguido que le querían quitar el reino y todas esas cosas que david tuvo que irse a mefiboset lo acusaron de que él se había alegrado y de que era cómplice sin embargo hubo algo y es que este hombre estaba tan agradecido de david que mientras david estuvo por allá perseguido mefiboset se quedó ahí ni se cortó el pelo ni la barba estaba entristecido y cuando le acusaron de que había traicionado david había evidencia de que no lo había hecho que era un hombre agradecido y así usted y yo tenemos que ser agradecidos aunque no entendamos habrán cosas que dios permita aunque no las mande él el hombre hace y deshace pero dios va a usarlo para revelarse a la misma humanidad no se le ha ido de la mano a dios sino que dios tiene el control pero no podemos andar en queja si no tienes algo pídeselo a dios que dios te lo va a dar pero la boca mucho cuidado con lo que decimos las acciones el creer que dios se olvidó y que nos abandonó no no nos ha abandonado yo le puedo decir algo y se lo digo con toda firmeza y seguridad que con todo lo que está pasando en el mundo el que más está sufriendo es dios y lo digo con la autoridad de la palabra de dios aunque conozco poco y quiero conocerle mucho quiero conocerle más pero en lo poco que yo conozco a dios sé que a jehová le duele el castigo y que no castiga por 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 capricho sino para enderezar aquellos a los que ama padre yo te bendigo en esta hora y te doy gracia con mis hermanos